Música Bueno, cumpliendo orientación del presidente Nicolás Maduro, cumpliendo esta orientación, este importante trabajo asignado a nosotros por el presidente Nicolás Maduro y cumpliendo con el plan de la patria del comandante Chávez con sus cinco objetivos históricos, estamos nosotros como siempre desplegados en el casa por casa, cuerpo a cuerpo, corazón a corazón, visitando a nuestra gente, en este momento estamos nosotros en el sector La Florida, una comunidad indígena del municipio Freites, Cantaura, Estado de Anzuategui, toda la comunidad indígena agrupada en los CLAT, en este casa por casa, estamos entregando a cerca de 150 familias una bolsa de comida. Primero que nada, a darle un respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro Bueno, hoy nos encontramos y darle la bienvenida a nuestro gobernador Nelson Moreno, que se encuentra en la comunidad de La Florida, comunidad indígena, municipio que tiene más de 22 comunidades indígenas y se vienen atendiendo, no es nada más el casa por casa de la alimentación con los CLAP, también estamos atendiendo la parte médica, el gobernador ha entrado a las casas y él mismo ha chequeado personas que acaban de dar luz, otras personas que están a punto de dar luz, mujeres nuestras, indígenas, y bueno, él humanamente ha hecho la entrega de canastillas, las partes médicas, todo un gobierno de calle apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro gobernador Nelson Moreno, que se encuentra en esta comunidad de Nelson, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy Me siento muy agradecida con el programa del CLAP, con las bolsas de comida Le damos las gracias a Dios primeramente, bueno, pues el gobernador acá, el alcalde por los alimentos que están llegando a nuestras casas y estamos alegre, orgullosos y bienvenidos acá Bueno, primeramente un saludo y un agradecimiento a todas estas autoridades que están aquí presentes al gobernador, al ciudadano alcalde, a todas las autoridades a saludar con la finalidad de contratar el estado de este ambulatorio nosotros lo hemos venido dotando regularmente y además se ha ido habilitando nosotros tenemos actualmente 73 ambulatorios y prácticamente todos están en estas condiciones